Estamos con el buen tiempo, prácticamente ya a comienzos del mes de abril, con muy buen tiempo, como he dicho antes, y es el momento adecuado para acometer un plan de shock, un plan de limpieza y mantenimiento generalizado, debido a que el buen tiempo prioriza este tipo de tareas. También, evidentemente, teniendo en cuenta la llegada de la Semana Santa, que es una semana donde nos van a visitar muchísima gente, por lo tanto, tenemos que tener Arcos en las mejores condiciones posibles para dar una buena imagen, no solamente a nuestros vecinos y vecinas, sino a todos aquellos que nos visitan, para que vuelvan a repetir esa visita. Tenemos la suerte de que últimamente Arcos está veniendo muchísima gente. Pongo como ejemplo el pasado fin de semana, que más de 3.000 personas han acudido a nuestra localidad para presenciar y participar en el Campeonato de España de Piragüismo. 3.000 personas que han agotado todas las reservas hoteleras en nuestra localidad. Por lo tanto, hacía muchísimo tiempo que no estábamos al 100% con esta capacidad en la hostelería. Y eso dice mucho de la gestión que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno, por parte de la delegación de turismo, por parte de la delegación de deporte, por parte de todo un equipo de gobierno que va al unísimo para hacer y traer lo mejor para nuestra tierra, para activar económicamente nuestra localidad. Nosotros, aunque volvamos a repetirlo, insistimos una y otra vez en mejorar las condiciones y circunstancias de nuestra localidad. Miren, un ejemplo de ello, estamos ahora mismo actuando en el barranco de San Miguel. La profundidad con la que estamos actuando en este barranco de San Miguel, un icono de nuestro centro urbano, donde hay que pasar a las fuerzas por esta calle corredera, donde hay que ver sí o sí este barranco de San Miguel. ¿Desde cuándo no se actuaba tan profundamente en este barranco? Yo creo que hace más de 20 años, creo recordar que hace más de 20 años que no se actuaba en este barranco de San Miguel. Y miren lo bien que está quedando, y no solamente estamos actuando en el barranco de San Miguel, también en la avenida Muñoz Vázquez, en el paseo, donde se están colocando unos enormes maceteros de color rojo que le van a dar viveza, color y una gran buena imagen a nuestra localidad. Este plan de choque se acentúa en toda la localidad, queremos que todo esté en las mejores condiciones posibles. Lo hacemos todos los años, lo hacemos todos los años, un poco antes de Semana Santa. Uno en su casa siempre hace una profunda limpieza en cada una de nuestras casas una vez al año. Nosotros también lo hacemos, nosotros actuamos durante todo el año, durante todo el año en todo aquel sitio donde podemos hacerlo y teniendo en cuenta nuestras limitaciones. Pero profundamente lo hacemos una vez al año. Yo creo que siempre queda muy bien la localidad aprovechando esta Semana Santa, aprovechando los miles y miles de visitas que vamos a tener. Yo quiero darle las gracias a la delegación de infraestructura que son los que están acometiendo estos trabajos y con mucha profesionalidad, con mucha insistencia, quiero darle las gracias al delegado, quiero darle las gracias a los encargados, a los técnicos y, por supuesto, a los trabajadores y a las trabajadoras que están realizando estas tareas. Muy buenos días, gracias al alcalde por sus palabras de agradecimiento, pero no es más que la labor que desde la delegación de infraestructura, más concretamente del área de desarrollo sostenible, ya que desde el propio área está incluida la delegación de medio ambiente, la delegación de barrios rurales, édulas y, en este caso, infraestructura. Y en el día de hoy, pues, estamos visitando las obras, como bien ha comentado Isidoro, de rehabilitación de este icono, de esta, como bien ha dicho, de este icono que tenemos en nuestro pueblo, como el barranco de San Luis, un barranco que, normalmente, siempre utilizado para diferentes posiciones, donde, en este caso, cuando llega la Semana Santa, de toda la cartelería de aquellas hermandades, pero que, realmente, esta labor no se centra solo aquí. Esta labor, como he comentado y como ha dicho Isidoro, y se ha comentado varias ruedas de prensa atrás, viene con un trabajo promenorizado, un trabajo donde se centra en actuar en aquella época, que es cuando toca, que cuando toca es en el mes de marzo, siempre, cuando empieza a llegar el buen tiempo, que es cuando se puede pintar. Lo digo porque, para que los ciudadanos puedan tener, también, información. Ahora parece ser que los grupos de la oposición dicen que todo lo que hacemos viene determinado a que vienen las elecciones. Pero yo quiero solo recordar, por ejemplo, con el Vipu Inver, una inversión de más de medio millón de euros que viene a nuestro municipio, medio millón de euros que viene invertido a 8 actuaciones, actuaciones como era el skatepark, actuaciones como era la pista del Calvario, actuaciones como era la compra de mobiliario, actuaciones como era la compra de suministro, como son las esculturas de cultura de la Molinera del Corregidor, las motos de la policía, un camión que va a venir. Esas actuaciones de Vipu Inver se aprobaron en mayo del año pasado. No solo eso, sino que también, gracias a las gestiones de Isidoro Comarcardi, con la Diputación, consiguió una subvención para mobiliario y parques biosaludables para las barriadas rurales que se consiguió en el año pasado y que la veremos realidad en este año. No solo nos quedamos ahí, también se consiguió la subvención para la piscina, conseguida también el año pasado. Es decir, con todo esto lo que quiero decir a la ciudadanía, y dar información para que pueda contrarrestar con lo que dicen los grupos de la oposición, que todo lo que se está haciendo ahora parece ser es que porque vienen las elecciones. Se vio necesaria una actuación en el Barrio Bajo, donde se invertirá cerca de un millón y medio de euros, donde acondicionaremos los acerados de una barriada tan importante, que se aprobó en diciembre de 2021. Es decir, todavía quedaba dos años para las elecciones, que es cierto que es una realidad en este año, pero yo quiero dar a conocer a la ciudadanía que todos los trámites requieren su tiempo, de aprobaciones y, sobre todo, cuando vienen de subvenciones de otras administraciones. Entonces, todo lo que se está realizando actualmente viene con trabajo de años atrás. Recuerdo también cuando empezamos el plan de asfaltado, que decían que asfaltábamos gracias a las elecciones. Se asfaltó el año pasado, pero con un proyecto del anterior, que mientras que se licita, mientras que se adjudica, pasa un tiempo. En definitiva, el objetivo que quiero dar con mis palabras, lo que quiero transmitir a la ciudadanía es que comparen, que vean lo que dice el grupo de la oposición cuando nos dicen que todas las actuaciones que estamos haciendo es porque vienen las elecciones y que busquen por redes, que busquen por internet, que es fácil de conseguir cuando este equipo de gobierno dieron todas las actuaciones que se están haciendo actualmente, que mínimo un año, como he comentado con el Edipo Inver, fueron todas anunciadas, igual que la ampliación de la playita, la ampliación de la playita que se consiguió una subvención de la mancomunidad en marzo de 2022 y estamos en marzo de 2023. Se va a ubicar ahora. Lo digo porque me es gracioso cuando veo grupos de la oposición que dicen en su programa que van a ampliar la playita, pero que van a ampliar, si es que Isidoro Comarcares ya la ha conseguido, se va a conseguir el doble de metros que tiene la actual playita, 125 metros más que tiene actualmente. Entonces me resulta gracioso cuando dicen que van a conseguir la ampliación de la playita, algo que desde el año pasado ya conseguimos a través de una subvención y que se adjudicará en este mes y en abril será una realidad. Definitiva, trabajos que tocan, el ayuntamiento pone su afán en intentar que el pueblo esté siempre en las mejores condiciones, pero también es cierto que, como entenderá el ciudadano, nos vamos a poner a pintar en diciembre. ¿Quién pinta su casa en diciembre? ¿Quién pinta su casa, su fachada, cuando llueve, cuando hace frío, cuando no seca? Solo quería trasladar un poco, pues, dar información a la ciudadanía y que contrarresten lo que dicen los grupos de la oposición con la información real y veraz que estamos contando en el día de hoy.